A través de la aplicación de UEFA para la rueda de prensa del seleccionador nacional Luis Enrique después del partido frente a Francia en esta final en la que España queda su campeona de la Nations League. Pedís turno de pregunta por favor a través de la aplicación y ya empezamos con el seleccionador. Miguel Ángel Lara, Diario Marca, adelante. Quería preguntar sobre la jugada del 1-2 y con todo lo que ha dado a sus jugadores, cómo la interpreta. Gracias. En el campo la verdad es que no tenemos los entrenadores, la mejor visión, pero me pareció una jugada difícil y no quiero hacer ninguna reflexión porque ya sabéis mi costumbre, mi hábito de no hablar nunca de los árbitros y me centro en las cosas que puedo controlar. Edu Castelao, Diario El Mundo. Seleccionador, buenas noches. Quería preguntarle qué es lo que mejor sabor de boca le deja del torneo, no solo del partido de hoy, sino del torneo. Hablamos de ganarle a la campeona de Europa y de discutirle de tú a tú a la campeona del mundo. ¿Qué es lo que se lleva el seleccionador de esta semana? Pues lo que siempre he visto en mi equipo, que da igual dónde juguemos, da igual contra quién juguemos, España hace su partido y uno podrá valorar si hemos jugado mejor o peor y eso es normal. Hemos hecho partidos de todo tipo, pero no creo que haya ningún afición español que no valore que España juegue igual en todos los sitios. Da igual el estadio, da igual si está el público a favor, si está en contra. Nosotros salimos a jugar unas tres cartas y en eso me tengo que sentir muy orgulloso y muy satisfecho de lo que he visto. Fernando Burgos. Un problema con Fernando, luego regresamos. Miguel Ángel Díaz, Cadena Cope. Miguel Ángel Díaz de la Cadena Cope, quería preguntarle qué nota le pone la selección en esta Liga de Naciones y aún es de jugarnos la clasificación directa para el Mundial de Qatar, si cree que es un golpe de confianza para el equipo importante. Yo soy muy malo poniendo notas, esto casi mejor lo valoráis vosotros y lo que yo sí que me gustaría que, por ejemplo, hoy ha sido muy bonito al acabar el partido, todos los españoles que se han quedado allí, todos los aficionados que estaban en Milán animando a la selección, el reconocimiento, el esfuerzo de los jugadores, ha sido muy bonito y a mí me gustaría que vamos a jugar dos partidos vitales para estar en el próximo Mundial, que va a ser en Grecia y en Sevilla contra Suecia, y me gustaría ver una cartuja a reventar, siempre y cuando las medidas COVID lo permitan, y una afición volcada como todos los que han venido aquí a Milán a animar a la selección. Miguel Ángel Toribio. ¿Qué tal, seleccionador? Buenas noches. Quería preguntarle dos cuestiones, si me permite la primera un poco que valore el partido de Derrick García, que ha sido una de las novedades con respecto al Día de Italia, y segundo, hasta donde se pueda saber, antes de la entrega de medallas, bueno, ha habido una especie de piña de usted con sus jugadores, y he visto a lo lejos hablar con Azpilicueta, con Busquets, hasta donde se pueda saber qué estaban hablando, si era un poco la jugada del gol de Mbappé, o si estaban intentando levantar el ánimo de los jugadores, que me cuente un poco qué... ¿Quién decías que estábamos? Una especie de piña con todos los jugadores, antes de la entrega de medallas, y le he visto hablar con Azpilicueta y con Busquets, y un poco hasta donde se puede saber de esa conversación. Pues nada, hablábamos de cosas del partido, nada especial. Yo creo que ni nos tapábamos la boca, con lo cual se podrá leer hasta los labios. Nada especial, un poco las sensaciones, lo que les había dicho el árbitro en la jugada del segundo gol, un poco sus sensaciones, nada especial. Bueno, también valoramos el premio de Busi como mejor jugador del torneo, cosa que también nos hace sentirnos orgullosos, porque ya no solo se valora la victoria y el rival, sino que también se valora al equipo que queda su campeón. Nada más, yo creo que la primera pregunta que me has preguntado... No sé qué me ha preguntado la primera, lo siento, no me acuerdo. Vamos con Jordi Gil. Ah, Erick García, es verdad. Vale, perdona, contesto a Erick García. Me ha parecido que Erick García y Aimel Aport, Marcos Alonso y César Apiricueta con Busi hemos sido capaces de defender, sin ninguna duda, una de las mejores delanteras de las selecciones racionales, si no la mejor. Han estado muy bien, muy atentos, les dije que no tuvieran... que no había que darles ni un metro, creo que hemos podido controlar a unos jugadores que son nivel top con dificultad, pero han estado muy bien todos los defensores. Tenemos algún problema con la conexión de Jordi Gil, si puedes volver a pedir turno de conectarte. Fenomenal, Jordi, gracias. Mientras tanto vamos con Iván Martín, do que hay diario. ¿Qué tal, señor creador? Yo quería preguntar, primero, hoy en España no se lleva un título, pero me gustaría saber cuánto ha ganado España esta semana para el futuro y luego cómo va la actuación de Sergio Busquets ante todo el torneo. Bueno, Sergio Busquets es nombrado mejor jugador del torneo, eso ya significa su nivel. Para nosotros es vital, lo sabéis, es alguien que no solo es el capitán, sino es alguien que transmite muchísimos valores fuera del terreno de juego y luego cuando lo ves jugar pues es un gusto, ya te tranquiliza y es el pilar sobre el que basamos nuestro juego de ataque y de defensa. Y no sé qué más preguntabas. ¿Cuánto ha ganado España a pesar de la verdad? ¿Cuánto ha ganado? Yo es que esto no lo sé valorar. Lo que sí te puedo decir es que en cuanto a confianza hemos sido capaces de ganar a los campeones de Europa y de ir de tú a tú con los campeones del mundo, pues seguro que para los jugadores es un refuerzo grande y para la actitud del equipo. Y seguro que yo voy a tener cada vez más problemas para hacer la siguiente lista, con lo cual es algo que también me gusta y creo que lo importante es que el equipo siga con esa identidad y con esa personalidad para seguir afrontando retos. Javier. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, míster. Javier Arraez, en directo del Carrosón Deportivo de la cadena SER. Ha sido una competición brillante por parte del equipo español, como ocurrió en la Eurocopa. Vuelve a caer siendo como el mejor, pero bueno, al final el que gana, gana y el que no, pues queda segundo. Quería preguntarle si el empate de Francia hoy al gol de Karim Benzema ha penalizado la posible victoria de España. Hombre, pues esa es un poco la pena de este partido, ¿no? Que cuando somos capaces de, si analizo un poco el partido, los primeros 10 minutos nos han costado, es evidente, y ellos creo que han hecho uno de sus mejores partidos a nivel defensivo, presionándonos alto e intentando generarnos problemas. La siguiente media hora de la primera parte es la media hora que habíamos planteado y que habíamos pensado que iba a suceder. Y en la segunda parte todo está relativamente controlado, sabiendo que siempre tienes las circunstancias de las transiciones y cuando hacemos el gol, este para mí es la pena de este partido y lo injusto del partido que es que normalmente cuando un equipo recibe gol está tocado, dijéramos, está casi knockout y normalmente es un momento interesante para volver a hacerle daño y para poder generarle problemas, pero se inventa Karim Benzema un gol espectacular y hacen una acción desde atrás superando nuestra presión que no te esperas en ese momento del partido que es delicado. Pero bueno, con 1-1 entonces hemos estado tocados nosotros, nos ha costado volver a meternos y luego en una acción que es un saque de banda vuelven a superar la presión de manera muy acertada y nos generan esa jugada del gol. Bueno, esa es la pena que no hemos podido ni disfrutar ni meterles un poco el miedo durante más de 30 segundos. Joaquín Maroto Pues creo que hay 30 candidatos, pues los 30 deben ser de altísimo nivel. Los delanteros siempre suelen tener ventaja porque hacen cosas espectaculares como ha hecho hoy Karim Benzema, pero bueno, nosotros estamos contentos que esté Pedri por ahí, Gerard Moreno y César Apilicueta. Nunca más merecido que esté César ahí, por lo que significa, por su trayectoria y por los títulos que ha ganado este año y por la importancia que tienen todos los, tanto en su club como en la selección. Jordi Gil, vamos a ver ahora. No te escuchamos, Jordi. Es que no te escuchamos. No, tampoco. Tampoco. No te escuchamos. Estás con el mute. Vamos a intentarlo luego una última vez, ¿vale? Fernando Burgos, Onda Cero. Nada, tampoco conecta Fernando. Vamos con Roberto Morales, Agencia F. Hola Luis, buenas noches. Enhorabuena por la imagen de la selección en todo el torneo. Quería preguntarte si, entiendo que no hables de la jugada, pero todos los que estamos en el estadio nos hemos quedado alucinados con que el árbitro dé ese gol, ¿no? Si entiendes, ya no el árbitro que no lo, sino que desde el bar no se le corrija, que nadie actúe y que para eso lo han creado, ¿no? Para ese tipo de jugadas. Querían que estén fuera de juego, ¿no? No, si yo me muero de ganas de hablar, pero no voy a entrar en este juego porque desde que soy entrenador y ya soy más de 10 años entrenador y he ejercido más de 10 años, no creo que haya nadie que me pueda, o sea, que me haya escuchado hablar mal de los árbitros. No tengo nada que decir. Yo me centro en intentar que mi equipo sea lo mejor posible y que acepte también victorias y derrotas. Vamos a ver si puede. Ahora Fernando. Fernando Burgos, adelante. Nada, da problemas. Vamos con las dos últimas preguntas para la prensa italiana. Patrick Inarelli, adelante, Itál Press. André, ha llegado a la semifinale del Europeo, ha vinto contro l'Italia, pero ha perso la Nations League. Ha mancato pochísimo. Cosa manca a la sua nazionale? Gracias. Hoy no me ha mancato nada. Es un pecado una vez que hemos hecho el primer gol. La siguiente jugada es un pecado para nosotros porque una vez que tú eres y en este momento que la squadra contraria es debilitada, sofrir este gol es un pecado. Era el único ramarico que habíamos y cosa manca. Niente, no manca niente. Manca solo haber la estesa fiducia en el próximo gol y cercare de continuar así. Carlos Bianchi. Te lo hago en castellano esta noche. ¿Te hubiera gustado dedicar la victoria a alguna persona en particular? No lo sé. Aunque yo estoy seguro que esta noche recibirás un beso por la persona que más llevan en el corazón y que siempre te seguirá en toda la vida. Bueno, nosotros nos hubiera encantado primero por celebrar algo con nuestros familiares que son las personas que siempre están para los momentos buenos y malos y sobre todo con los aficionados por el hecho de como país poder darnos la alegría. En este caso no ha podido ser pero vamos a intentar seguir luchando para que en el futuro podamos estar cerca otra vez de conquistar algo. Muy bien, pues gracias a todos y buenas noches. Gracias, seleccionador. Gracias. 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 Gracias.